No es suficientemente sufrir Este valle de nadie es para ti Tarde o temprano toda la tarde acaba saliendo a relucir Y visto lo visto puede ser Que yo me acabe al tanto de tanto gato todo Vas a ver cuándo te va a doler Tardo inyectando en tu piel El veneno que tú siempre has dado Pensarás dónde las toman las da Nunca entenderás Pero ¿qué me estás contando? Es lo que tiene que ser No es solo parecerlo Llevas muy mal lo de perder Si todo cambia Acostúmbrate Porque visto lo visto No es solo parecer Que donde dije Digo Te diga lo que quiero Vas a ver Cuando te va a doler Tardo inyectando en tu piel El veneno El veneno que tú siempre has dado Pensarás Donde las toman las da Nunca entenderás Pero ¿qué me estás contando? Pero ¿qué me estás contando? Vas a ver Cuando te va a doler Tardo inyectando en tu piel El veneno que tú siempre has dado Pensarás Pensarás Donde las toman las da Cuando entenderás No interesa tu pasado Te estará No interesa Me whereas Tjonкая Normal Me No interesa Clarke Es que Los Sons Les No interesa No interesa No interesa No interesa New Dos No interesa Si No hay nada más Este valle de nadie es para ti Tarde o temprano toda tarda acaba saliendo a reducir Y visto lo visto puede ser Que yo me acabe al tanto De tanto gato pardo Vas a ver cuándo te va a doler Tarda inyectando en tu piel El veneno que tú siempre has dado Pensarás Donde las toman las da Nunca entenderás Pero ¿qué me estás contando? Es lo que tiene que ser Y solo parecerlo Llevas muy mal lo de perder Y si todo cambia Acostúmbrate Porque visto lo visto va a ser Que donde dije pido Te diga lo que quiero Vas a ver Vas a ver cuándo te va a doler Tarda inyectando en tu piel El veneno que tú siempre has dado El veneno que tú siempre has dado Pensarás Donde las toman las da Nunca entenderás Nunca entenderás Nunca entenderás Nunca entenderás Cuando entenderás Nunca entenderás Nunca entenderás Nunca entenderás Cuñas Cuño Cuán